Si para ser sincero, de vos no queda nada, perdí el tiempo con otra pero no tiene tu cara, ahora ya no te sé. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos los que están escuchando la intro de una de mis últimas canciones? Te la dejo en el desplazar acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio acá. Si nunca escuchaste música mía, andame una oportunidad que estamos activando más que nunca y pronto si viene más música te veo por ahí, más vale, más vale que sí. Vengo de escuchar la Elite Kila y hoy vamos a estar escuchando la sesión FA, ¿no? Justamente sí, sesión FA, tenemos a Milo J. Fit, Agarrate Catalina, ¿ok? Con Negra Murguera, bien. Claro, Agarrate Catalina que ya ha participado con Milo J. en shows. Creo que también hay una canción en la que meten varias voces. No recuerdo bien dónde era, qué canción era, si era del último álbum. Estoy un poco perdido pero sé que han colaborado bastante, creo que tocaron en el Movistar como les decía. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos por acá porque bueno, Agarrate Catalina, yo no sé cuántas voces son. Eh, deben ser como 20 voces, no sé si van a estar todos y todas o si va a haber algo más reducido. Imagino también que va a haber un poco de, como digo, ¿no? Murga, baile. Me imagino ahí que van a estar los típicos instrumentos de Agarrate Catalina también, junto con la banda acá de sesiones FA. Vamos a ver qué tenemos y nos metemos ahí. ¡Mándale nomás! Ok. Che, tengo que ver esto de sesiones FA. Porque estoy un poco perdido, gente, me cuentan ustedes, ¿ok? A ver. Pido un aplauso muy fuerte para el señor Milo Jota. A ver. ¡Vuelven y... Voy a acomodar el mate, gente, eh. Como un curda se despierta arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos. Me gusta que hacen todo muy teatral, ¿no? De la noche a... Manos, gestos. Una negra, polvareda y revolcón. Sos la murga que nace en la entraña del malón. De la raza que destila este sudor. Bien, ¿eh? Con un ojo emparchado. Che, no tiene nearth, ¿no? Un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera. ¡Oh! Cama de Sanja. Piedad de vereda. Llévame con vos. Qué bonita acá las voces de fondo, ¿eh? Al suburbio mundano. Que no tiene escalafón. Donde pintan buenos, malos, qué sé yo. Anda muy bien, Milojota. Anda muy bien, Milojota. Y entiendo también que debe tener muy buena relación con Agarrate Catalina, ¿no? Que deben haber agarrado muy buena relación. Algo que estaba notando, gente. No tiene in-ears. Para las personas que no saben, el in-ear es prácticamente un auricular. Donde vos tenés un retorno directo de tu voz y de la banda. Incluso a veces hasta un metrónomo, ¿no? Depende. Pero básicamente, ¿qué hace eso? Que vos puedas cantar mejor, básicamente, ¿no? Te escuchás mejor. Puedes sacar más la voz. A ver, obviamente una persona como Milojota tiene un montón de shows encima. Y tiene cancha, básicamente, ¿no? Pero algo que me sorprende y que no me deja sorprender es eso. Que no haya in-ear y que seguramente el retorno. Vi que había público también. El retorno debe estar directamente con algún sistema de monitores de parlantes. Que le da directamente a él y a los instrumentistas, ¿no? Un retorno directo. Así que, nada. Piola eso, piola. Buen detalle, buen detalle. La verdad que sí. Bien. Pará, 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 pará. ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá. Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros. Nos estamos viendo muy pronto. Seguí con la reacción. Chau, chau, chau. Está muy empañado todo el sonido, ¿eh? Murga, murguera. Agua de sal. Agua, piel de vereda. Llévame con vos. Murga, murguera. Bajo tu cielo estrellado. Se agitan la melena. Llévame con vos. A tocar ataque sangre en las manos. Va a tocar hasta que sangre en las manos Va a tocar hasta que sangre en las manos Va a tocar hasta que... En medio de la resaca Intenta muy lento la murga en tonal Pero es un vago lamento Parecido al viento que lo hace pensar Che amigo, perdón, no quería hacer muchas pausas Porque no quería interrumpir, está buenísima esta versión Me gustó mucho este frame que tenemos acá en público No sé dónde se hace esto, entiendo que Estamos en Buenos Aires claramente en capital Pero, no sé boludo Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho Está muy buena la fusión, muy buena la fusión Muy buena la fusión Tenemos prácticamente como, sí, podríamos decir que claro Milo J como voz principal A pesar de que arrancó Agarrate Catalina, ¿no? Uno de los vocalistas No conozco los nombres, pido mil disculpas Pero bueno, tenemos a Milo J como Principal y Tenemos un montón de coros y de voces Me gusta mucho esta parte donde prácticamente Todas las voces están haciendo lo mismo O hay unas pequeñas diferencias y se vuelven a unir En un mismo canto En los laralai y demás, creo que queda muy piola Posta, boludo, posta No sé, siento que está Muy buena esta sesión Muy buena esta sesión La canción original la conozco, hasta ahí no les voy a metir Hace un montón que no la escucho He tenido mis pasos por la murga, también he bailado Murga, pero Hace mucho que no la he escuchado y creo que esta versión Está, no sé, está bonita, está bonita Está bien cuidada, sutil Suena lindo También que la banda termina haciendo mucho la canción Obviamente es que hay muchas personas Involucrando su energía, sus habilidades, su talento Para una misma canción y creo que queda Muy copado, bien Sos la musa minusa que me trae inspiración Yo te juro que lo dejo en mi tambor Porque verte morocha esta linda sensación Solo tocó Para que baile vos Negra mujer Sube a la comparsa Mové tu cadera Llévame con vos Y en la calle ya se dice Que no era como soy ¿Y qué querés? Si la ternura me brotó Y esos versos tan melosos Que su lanza se robó Llanos un capo, eh Son la prueba irrebatible de un amor Nera mujer Sube a la comparsa Y mové tu cadera Llévame con vos Increíble Increíble Creo que cada minuto que pasa me gusta más Sobre todo destacar también al equipo de producción, eh La mezcla del audio está impecable 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 la mezcla del audio Y las cámaras también Hay un montón de cámaras Hay un montón de cámaras Y planos como mucho con movimiento también, ¿no? No tantos planos estáticos Como que no es una sesión tan Eh, ¿cómo decirlo, no? Tan clean Viste que por ahí vos ves sesiones que No sé, hay hasta, no sé Los cables de los instrumentos están todos dobladitos No hay ni un botón de una camisa desprendido Siento que esta sesión es como más Mmm A ver, como muy profesional, muy profesional Pero también tiene un toque como Como under Como familiero Como el movimiento de la cámara El fondo también que sea un poco de Con imperfectos, ¿no? O sea Hay plantas, se ve un poco de pared Hay unos paredes de carteles Muestran a la gente Eh Es como que la gente pareciera también Que está metida hasta Hasta dentro del set, ¿no? No es que hay un lugar así Súper lejano Donde están las gradas de la gente Es como que está todo muy Como un grupo, una ranchada, ¿no? Como un evento ahí Eh Para pocas personas, por así decirlo No sé Queda muy bonito, Julio Se siente muy familiar todo La verdad que Se ve tu follera Que rompe el dolor Y me dan ganas de meter la pata 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 ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? ¡Ja, ja! En un bar ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, amigo Muy bueno, amigo Next Level Mirá, está la sola acá Che, Next Level, amigo Muy buenas transiciones Eh Impecable Fiesta Fabio Por acá Fiesta Fabio Me suena a Fiesta Fabio Estoy un poco perdido Pero no tanto No tanto Che, amigos Nada que decir, Julio Impecable Impecable Eh No, no sentí que tampoco Había que pausar tanto Y contar cosas y detalles Como que me dejé llevar Me gustó, me gustó mucho Eh No, me voy con la despida del video Nos vemos Chau, chau Muy bueno, amigo Muy bueno Sin más dilación Comenten que le doy todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Pero sobre todo No te olvides de seguirme En mi canal de música Que está flotando por acá Dame una oportunidad Decime que dónde Nos estamos moviendo por ahí Chau, chau, chau Si te pones regresiva Fizamos la hora Congelo los días Podemos quedarnos matando la liga Hacer la justicia total Está divina Te levantas mirando Mirándote Son mi TBT Pero no TBT Te hago un DVD Vos sos mi BD